... ... ... ... ... ... Información de Servicio de las infraestructuras del túnel de dorminerista entre el 17 de agosto y el 1 de septiembre se modifican los servicios de la línea de transporte Rodríguez de Cataluña. Consultean estas modificaciones a las estaciones al teléfono 9801001 o a la página web Rodríguez de Cataluña. A lo mejor está el teléfono que hace. ¿Qué pasa aquí? ¿No puedo hacer el otro? ¡Legre! ¡Legre! Lo que va a hacerse ya ver... ...no tiene que poner allá en el autobús del fástico. No, bueno, ya está el tren en la... ...se cae el libre. Chairman, no lo sabe. Gracias.